... Bienvenidos a 360 grados, una audición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos y dedicaremos toda esta emisión a debatir sobre cómo le fue al Congreso en los 11 meses de legislatura que cerraron el día de hoy. Y donde se aprobaron un poco más de 70 proyectos de ley, especialmente en el tema social. Sin embargo, muchos analistas se preguntan si se cumplieron todas las expectativas. Con el fantasma de la fallida reforma a la justicia, el Congreso cierra con polémicos proyectos como el Fuero Militar, la reforma a la salud, la reforma a las regalías y muchos otros temas. ¿Funcionó esta legislatura? ¿Le cumplieron los congresistas a la unidad nacional del gobierno? Y muchas otras preguntas que tendremos y analizaremos esta noche en 360. Y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Compra un Samsung Smart TV y regálele a papás sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Paloma Valencia y a los congresistas Roy Barreras, Luis Carlos Avellaneda y Augusto Posada. Señores, qué placer, Paloma. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, senador, hoy empiezo con usted. Por razones obvias, termina su periodo como presidente del Congreso, pero empieza y continúa todo otro periodo legislativo como senador. Y el balance, en su opinión, ¿cómo fue? ¿Cómo le fue en esta legislatura? Le voy a dar no la opinión mía, sino la opinión que acaba de expresar el presidente Santos hace un par de horas. La legislatura más eficiente de sus tres años de gobierno. Se quedó corto en la cifra. 174 proyectos de ley y no cualquier proyecto de ley. Proyectos que cambian la vida de los colombianos desde los que son más pequeños y poco publicitados. La ley de pensión familiar, el salario mínimo para las madres comunitarias, el castigo con ácido a los criminales que usan ese dejamen, la garantía de un punto del CRE para la educación y para la salud. Y muchos otros, también los que usted menciona, el fuero militar que devuelve seguridad jurídica a las fuerzas militares y también otros proyectos de seguridad social para las propias fuerzas públicas, como las garantías para las viudas y los huérfanos que están en combate. Una agenda internacional amplísima, Alianza Pacífico, que le abre puertas de integración a Colombia. TLC con Europa, tratado con la OSDE, que va a modernizar institucionalmente al país. Tratado hoy de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos para combatir la evasión fiscal. Una agenda social muy importante de la que se destaca la reforma estatutaria en salud. Coja insuficiente, falta la ley ordinaria, pero un paso importante. Ya hablaremos de ello. Vamos a coger puntos por puntos. Y por supuesto, esa agenda que contiene otros elementos, la que más me hace feliz, la ley que permite la creación de la Agencia de Seguridad Vial para proteger más de 5 mil colombianos víctimas de accidentes de tránsito, es verdaderamente novedosa en Colombia porque son víctimas prevenibles y son todas ellas inocentes. Es una agenda económica que tiene la economía nacional, Hassan, con cifras todas positivas. Inflación controlada, desempleo hacia la baja, estabilidad económica reconocida, sostenibilidad fiscal, una reforma tributaria para la equidad. Mejor dicho, siendo uno muy malo, 10 excelente, ¿usted le pone cuánto? Nosotros, Augusto y yo, que recibimos las mesas directivas de Senado y Cámara, recibimos el Congreso en el pantano de la reforma a la justicia, en el peor momento de su historia, con 81% de imagen negativa. Hoy hemos cumplido la tarea, no nos rajamos en ninguna materia. Toda la agenda fue aprobada. Vamos a ver, Paloma, usted es tan optimista. Ya, pero contésteme. Uno, muy malo, 10, excelente. 9.5. 9.5. Y ahora le digo en qué me rajé en esos .5. Ya vamos a tener tiempo para debatirlo. Paloma, bienvenida y usted. ¿Usted es tan optimista? No, yo creo que fue una legislatura interesante donde se aprobaron algunos temas que son prioritarios, pero nuevamente creo que el Congreso sigue sin responder las grandes preguntas que tiene el país. Nosotros, como colombianos, seguimos esperando una reforma a la justicia que solucione un problema que el país ya no resiste más. El tema de la impunidad. Hoy que salió esa encuesta tan buena de cifras y conceptos, donde 39 mil secuestros, de los cuales solamente se procesó el 6%. Eso habla de un problema estructural en la justicia colombiana que yo creo que no puede seguir no ejercitándose. El tema de la reforma a la salud, por supuesto, es importante, sin embargo, todavía son unos principios muy vagos que no sabemos en qué se van a realizar. Acá hay un estudioso del tema de la reforma a la salud, aquí a mi izquierda. Ahora vamos a preguntar también al senador Avellaneda cómo le podemos hacer. Dice además que la reforma a la salud terminara convirtiéndose en una reforma a la justicia. Esos son micos imaginarios, porque como ya no hay micos, entonces ahora se dice que iba a haber, pero como ya no están, quizá los hubo. Buena manera de... Bueno, lo de la reforma carcelaria, senador, también lo publicaron todos los medios donde se quería incluir al Gonzalo Colón. Cuántar la libertad de prensa. Están pidiendo el artículo. Ahora, yo también le pregunto, representante, porque pues a usted le tocó del otro lado, a usted le tocó en la Cámara. Le tocó un perigodo y se lo pregunto de una vez. Repite, ¿le gustó estar ahí en la presidencia? Yo creo que una vez es más que suficiente. Más que suficiente. Pero la verdad es que sí se tuvo una agenda legislativa, un periodo muy productivo. Haciendo hincapié en lo social. El presidente Roy ha sido claro en la agenda económica, obviamente en los proyectos que apoyan o básicamente que direccionan el país hacia la paz, que es supremamente importante. Pero sí hacer énfasis en que en la Cámara se destacaron los proyectos de iniciativa de los congresistas en lo social. Paz sin fortalecer, sin acabar con la inequidad que existe en este país difícilmente es sostenible. Por eso, mire, temas muy sencillos que a veces pasan desapercibidos. El matoneo en los colegios, lo que están sufriendo nuestros niños, nuestras futuras generaciones. El tema de controlar los gastos financieros del sistema, los gastos de transacciones en el sistema financiero. Bueno, en fin. Hay varios puntos, pero mire, empecemos por los polémicos. Porque, senador, estamos realistas. El tema de la reforma a la justicia. Por no entrar a hablar del tema de la reforma a la salud. ¿Cómo vio usted ese punto? Porque esto es un congreso que, si bien es cierto y ya vamos a mirar por qué tiene un grado de desprestigio, pues no es el único. Pero no podemos olvidar que también hay un senador como senador Camilo Romero que está impulsando una revocatoria al congreso. Engañando a quienes firman. Ahora le digo por qué. Ya me lo cuenta. ¿Cómo ve usted en la partida inicial de este debate esos puntos? Y empecemos por ahí. Bueno, en la reforma a la justicia es indiscutible que el congreso se equivocó. Yo fui ponente de la reforma a la justicia, acompañé esa reforma hasta la primera vuelta. En la ciudad de Manizales estábamos reunidos los ponentes y yo creo que ese proyecto empezó a desmadrarse. Y se lo dije con claridad a mis compañeros. Hasta aquí los acompaño. No voy más. Y sobre todo cuando el gobierno se puso a apoyar una serie de puntos que efectivamente iban a hacer una serie de transacciones entre beneficios para congresistas y beneficios para los magistrados de las altas cortes. Eso me pareció a mí mal. Me separé de eso. Presenté ponencia alternativa. No fui escuchado en el congreso de la república. Y bueno, ahí vino la debacle. Pero creo que esa fue una falla supremamente grave. ¿Cómo les ha ido a ustedes en la oposición? Son una minoría. Estamos realistas. Acá hay una gran unidad nacional. Y por eso el presidente Santos sale diciendo que es un gran acto legislativo, que fue un gran periodo. Pero desde la oposición... Platicamos que en el gobierno del presidente Santos nos ha ido mejor que en el gobierno del presidente Uribe. En el gobierno del presidente Uribe la izquierda y la oposición eran estigmatizadas. Eran vistas como guerrilleros. El maestro Carlos Gaviria, tildado de guerrillero, lo ponían de uniforme el presidente Uribe. A nosotros nos ha ido bastante mejor en el trato. Eso sí tengo que decirlo. Incluso este gobierno invitó a la oposición. En ese momento yo era del polo democrático. Invitó a que construyéramos el estatuto de la oposición. Y tengo que decirlo aquí. Por torpeza del polo democrático alternativo, hoy no tenemos un estatuto de oposición. No por culpa del gobierno. Porque cuando yo estuve en el polo y yo representaba al polo en la construcción del estatuto de oposición, teníamos casi que negociado casi que el 90% del estatuto de oposición. En un momento determinado dijeron, no, no, seguimos discutiendo con el gobierno del estatuto de oposición. Creo entonces en general que nos ha ido un poco mejor. Pero todavía no lo suficiente. Porque todavía en el país se vive una cultura que no es la cultura de respetar la oposición. Y eso se lo voy a decir ahora en el tema de salud. Puedo contestarle algunos temas sobre esto. ¿Por qué ha dicho usted que al Congreso le quieren opacar su trabajo? Deslegitimarlo. ¿Y cuáles son esos sectores? Déjeme primero hago una referencia a propósito de su pregunta sobre justicia. Porque si bien el Congreso pasado metió las patas hasta la rodilla en la justicia, esta legislatura que hoy termina reformó la ley de justicia y paz y evitó que salieran a la calle paramilitares y guerrilleros sin decir la verdad a las víctimas. Reformamos justicia y paz. Aprobamos el arancel judicial. Años atrasados. Para quienes más usan el sistema paguen por él y ayudar a la descongestión judicial. Pero permítame una pequeña polémica sobre justicia, sobre ese arancel. Para hacer un poquito ágil. Póngala, póngala. Es esto. Es que en justicia plantear aranceles eso no es nunca bueno. Eso es colocar barreras de acceso a la administración de justicia. La justicia debe ser mirada igual que la salud y la educación como derechos fundamentales, esenciales para la población. Claro, pero usted sabe, Carlos, que el sector... No, perdóname, 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 perdóname. No, yo no puedo determinar. El sistema financiero, los bancos, que yo sé que usted no defiende, son los que más usan a los juzgados colombianos en procesos civiles. Usted lo sabe, usted es abogado. Y los usan gratis y congestionan los juzgados. Qué bueno que paguen parte de ese servicio. Pero además este congreso, Hassan, reformó, autorizó... Pero te llevo y cerramos el punto con una cosita pequeña. Es que, por ejemplo, en países como Europa no se colocan aranceles, sino se cobran altas tarifas de impuestos y no se colocan aranceles y entonces no se colocan barreras de acceso. Además hicimos reforma a la fiscalía y reforma a la defensoría para adecuarlas al proceso de pase al poste. Uy, pero senador, en eso muchos dicen que eso es puro clientelismo, que esa es la nueva nómina que van a repartir para elecciones. Si usted quiere acusar al fiscal general de clientelista, pues seguramente será su opinión. Creo que el fiscal general es un hombre independiente y me parece que el aparato judicial, que lo diga Luis Carlos, para poder afrontar el reto de la ley de víctimas y el postconflicto, necesita, por supuesto... Yo nunca, quiero contestarle la pregunta, yo nunca pruebo facultades extraordinarias y esa fue una de las facultades extraordinarias que aprobé, porque me parecía que uno de los problemas que tenemos es justicia. Pero es porque tenemos una fiscalía supremamente débil, tenemos una fiscalía supremamente débil. Me voy a contestar su pregunta, Hassan. No solamente quieren opacar el Congreso, este es un tema para un debate interesante quizá de un solo programa o de varios. Hay un fenómeno universal de desprestigio de la democracia representativa en el mundo, parlamento alemán, norteamericano, español, claro, el colombiano, todos ellos con índices de popularidad por el piso. ¿A quién le importa? A las grandes fuerzas económicas transnacionales que atraviesan las fronteras y quieren atropellar las instituciones para no tener control político. Primero y segundo, a muchos ejecutivos, gobiernos, a quienes les sirve un Congreso arrodillado. Esa mezcla hace que hoy en Colombia, yo esté advirtiéndose, lo acabo de decir al presidente Santos y a los medios de comunicación, el riesgo de que quieran desinstitucionalizar el país para llevarnos a la caja de Pandora, al hueco negro de una constituyente que es no solamente un escenario caótico de inseguridad jurídica, sino que abriría un espacio para gobiernos populistas o autoritarios. Ojo con desinstitucionalizar el país. ¿A usted también le estaban tratando y comparte esa posición de deslegitimar el Congreso? Lo he dicho en varias ocasiones. Aquí, y una crítica, de alguna manera constructiva a los medios, es que se pretende sacrificar una institución y un país por un titular de prensa. Y eso tiene una gran incidencia en la construcción. Pero la reforma de la institución no es un titular de prensa, eso es una realidad. Pero qué bueno que la crítica a nuestro año Augusto sea la del año anterior. Debe ser que no encuentran en este año críticas. Si usted me permite. Y ahí lo digo de manera, pues, tratando de ser muy imparcial en esto. Porque lo que nosotros no podemos permitir en el país es desinstitucionalizarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Para qué? Para lo que se mencionó anteriormente. Pues para poder tomar decisiones de manera muy fácil, para arrodillar el poder. Paloma lo decía ahora, antes de que iniciáramos el programa. 14 millones de colombianos son los que soportan la institucionalidad del Congreso de la República. Y, pues, usted puede ver, los índices, aunque han mejorado y han mejorado en este año, ahora han 30 puntos. De esos 14 millones que soportan, tenemos senadores como el senador Merlán. Tenemos también senadores como el senador Merlán. La teoría democrática, yo creo que el problema del Congreso no es simplemente los poderes transnacionales que quieren sabotear al Congreso. Yo creo que esa teoría conspirativa, pues, funciona en algunos casos, pero no es la realidad. La verdad es que el problema de los Congresos, como muchas instituciones del momento político que nos ha tocado vivir, es que han ido quedando sin poder. Y sin poder, quiero decir, no logran hacer lo que la gente espera que haga. Colombia sigue a la espera de un marco institucional y legal que le permita salir adelante. Entonces, si usted ve que se hacen una cantidad de reformas que después no sirven para nada. Decir que se aprueban 170 leyes, pues, es que a mí me parece que es casi como risible. Ahí sí, como diría uno de los miembros del Congreso, ¿quién se las lee? Y eso acumula... Tal vez, para usted le parezca risible ofrecerle vacunación gratuita a las niñas de Colombia para el virus del paquiloma humano. O hacer una ley de salud mental o darle pensión familiar a los adultos mayores. Eso no es, no. La ley de pensión familiar no es una estampilla. Es una realidad para los adultos mayores. El problema es que seguimos haciendo una cantidad de pequeñas reformas cuando hay unos problemas estructurales que hay que solucionar. Yo lo que creo es que los Congresos, en general, se están equivocando en la manera de creer que uno arregla las cosas poniéndole curas a unos problemas que necesitan unas reformas estructurales que no hacen. ¿Le parece poco estructural, Paloma, la reforma a las regalías que permitió redistribuir la requeza del petróleo entre todos los colombianos? Tengo que hacer la primera pausa. Ningún gobierno se había atrevido a hacer ley este preso. Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Regresamos a 360, senador. Usted quería intervenir. Ahí estaban diciendo muchas cosas. Bueno, yo primero quiero decir que soy amigo de una república democrática. En consecuencia, soy amigo de la división de poderes. En eso soy amigo del Congreso de la República. Por algo soy congresista. Pero yo sí creo que necesitamos reformar la política. Y los políticos necesitamos reformarnos. Eso es así. Y necesitamos una reforma a fondo. Empecemos por los partidos. Hoy no tenemos partidos fuertes en materia ideológica. En consecuencia, si no tenemos fortalezas ideológicas, no tenemos fortalezas políticas. Y si no hay fortalezas políticas, no hay fortalezas programáticas. Necesitamos fortalecer más desde ese punto de vista los partidos. Pero en segundo lugar, hay que cambiar una serie de costumbres. Y en esto yo sí creo que necesitamos reformas institucionales. A contar una cosa que ya hoy todo el mundo lo sabe. Cuando yo llegué por primera vez al Congreso, algún congresista dijo, me costó en mi campaña 4 mil millones de pesos. Qué barbaridad. 4 mil millones. 4 mil millones. Bueno, hay quien dice que no puede pagar hasta... Ese es el índice de que está conmigo. Hay gente que dice que puede pagar hasta... Y yo dije, oiga, pero ¿cómo es posible? ¿Quién invierte 4 mil millones de pesos para venir a ganarse 400 y pico millones de pesos que se ganaba uno de congresista en ese momento? No, ¿y cómo los invierte? ¿Qué? Entonces, después viniera a saber que lamentablemente el Ejecutivo trata de mirar cómo traslada recursos hacia las regiones de los políticos y allí empiezan a hacerse un poco de roma. Exactamente. Bueno, yo creo que eso tenemos que remediarlo. Porque hay una cosa maldita, maldita en el ejercicio de la política. Y es que de esa manera el Congreso de la República, el Legislativo va a depender del Ejecutivo. Y en muchas ocasiones, entonces, los ministros llegan al Congreso, como nos ocurrió anoche, diciéndole, oiga, congresista, usted tiene que votar en tal sentido. Pero si el Congreso es mayoritario, se lo pregunten, se lo pregunten. Entonces, no hay autonomía del Congreso, y esa es una cosa primera que hay que rescatar. La autonomía del Congreso, que el Congreso no dependa... Pero claro, no solo en el Congreso, es que fíjense que tenemos un presidente que lo eligió el uribismo y que decidió tener una agenda propia e independiente y respetando el mandato ciudadano. El tema de la democracia... Pero con mayoría, al presidente de Santos, lo elegimos nueve millones de colombianos. Pero es que usted también dejó la política que lo eligió el senador. Y no, señor. Nosotros entendimos, y vamos si quiere a ese debate, entendimos que la seguridad es indispensable, ¿para qué? Para hacer la paz, cuando cada televidente de 360 grados, Augusto, escúchame, cuando cada televidente que nos vea, Sam, pone el cerrojo en su puerta, en su casa, esta noche, es para dormir tranquilo, para estar en paz. La seguridad es para la paz, no para tener una guerra eterna. Pero, senador, yo le digo una cosa, hoy el ministro, el ministro de Hacienda, hoy reconoció que el país no está creciendo por los ataques terroristas sobre toda la infraestructura productiva del país. Entonces, no le digan al país que el país está en paz. ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos de esos proyectos? ¿Cuántos de esos proyectos? No, pero usted me permite, si usted me permite. Porque es que yo, si no puedo permitir que me elegí bajo unos principios que hoy no son. Este año, la inversión social más grande en la historia del país. No solamente con la legislación que el Congreso ha sacado, la inversión del Gobierno Nacional. Ah, desde el año 2002, año 2000, cuando teníamos acuerdos con algo así, bueno, con algo así no, con Venezuela y con México, teníamos un mercado potencial de 100, 150 millones de consumidores. Hoy estamos avanzando y posiblemente, terminando el año, vamos a tener un mercado potencial de 1.500 millones de consumidores. Con los pros y los contras. O sea, esa era su agenda. Pero, no, no, esa era la agenda del Gobierno anterior, por la cual lo hicimos elegir, y seguimos trabajando desde este Gobierno en esa agenda. ¿Se está de acuerdo? No. No, 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 pero hablemos de seguridad, hablemos de seguridad. Porque es que el tema de la seguridad en el país se ha transformado. Es que uno era el país del 2002 y otro es el país que tenemos en este momento, con unos problemas en las ciudades de bandas criminales que surgieron de los acuerdos que se hicieron con las AOC. Entonces, no. Es que esto... Seamos puntuales. Le formulo la pregunta directamente. ¿Se traicionó las banderas del uribismo? Le estoy dando la cifra, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un compromiso con el país que nos eligió, no con una sola persona, sino con el país y con los principios a los cuales... Hay una respuesta muy fácil. Es que aquí dicen que es que los uribistas lo que queremos es lealtad a la persona Uribe. Eso no es cierto, Hassan. No es cierto que la coherencia en los principios se mide con una sola palabra, y es predictibilidad. La capacidad que usted tiene de saber qué iba a pasar en este Gobierno se destruyó completamente porque se alejaron de los principios que los eligieron. Y este es un Congreso que además se quedó con Santos, y la pregunta es por qué se quedó con Santos. Yo le voy a decir por qué. ¿Será acaso un tema más bien de clientelismo? Yo le voy a decir por qué. Ya explicamos que la seguridad es para hacer la paz y no para hacer la guerra eterna. Pero usted está preguntando si se traicionaron los principios del uribismo. Paloma, le voy a contestar en palabras del presidente Uribe a quien le tengo un respeto y un afecto inmenso y gratitud por lo que hizo por el país. Sin él no estaríamos haciendo la paz. Dijo el presidente Uribe en el 2002, usted se acordará, si andaba en esa época apoyando al presidente Uribe como lo estábamos haciendo nosotros. ¿Le habrá apoyado siempre? El presidente Uribe dijo, quiero que los grupos armados ilegales se desmovilicen para que hagan política sin armas y sin que los asesinen. Cierro comillas. Es eso lo que estamos haciendo ahora. Lo que el presidente Uribe pidió. Sí, pero senador... El cambio de opinión. Nosotros no... Las FARC están diciendo que van a hacer política, pero están diciendo que no van a entregar las armas. No, no, no. A ver, no solamente eso. Otra visión sobre ese... Uno no puede hacer... Otra visión sobre ese... Otra visión, otra visión diferente. Otra visión diferente. Yo creo que el presidente Santos ha sido fiel a la doctrina de Uribe en varios puntos. En varios puntos. En sus tres huevitos famosos. En lo que sí se le abrió fue a la visión de obtener la paz. Porque a Uribe yo sí lo conocí siempre queriendo buscar la Pax Romana. Es decir, la paz vía derrotando al otro militarmente. Y yo no creo en esa vía. Esa vía de la derrota militar yo la vengo escuchando desde que era adolescente. Valencia a tomar... Valencia a tomar... Valencia a tomar decía, ya vamos a acabar con la guerrilla. No sé qué. Veo que nos vamos acercando. No, no. En eso estamos... No, pero en lo último sí no estamos cerca. En eso, perdón, perdón, perdón. Déjenme terminar el planteamiento. Buscó negociaciones de igual manera. Déjenme terminar el planteamiento. Déjenme terminar el planteamiento. Yo, desde que escuché al presidente Santos el día de su posesión, yo dije, este presidente puede llegar a conquistar la paz. Y empecé a pelear con el pueblo por eso. Porque a mí... Se nos dijo, eso es Uribe. Y ahí había una apertura importante. Y yo a este gobierno lo he apoyado en eso. Eso es una gran medida. Decirle al país que negociar con las FARC y la paz. Apoyé a Roy Barreras en su proyecto de acto legislativo. El marco para la paz. El marco constitucional para la paz. Lo hemos apoyado. Y estamos... Pero usted es un senador. Nosotros podemos seguir matando a los colombianos. Usted está en la oposición. Desde la oposición. Desde la oposición. Aquí está quien hasta el día de hoy, que sea la función de presidente... Hasta el 20 de julio. Hasta el 20 de julio. Hasta el 20 de julio. Usted tiene otra razón. Hasta el 20 de julio. La función de presidente del Congreso. Presidente del Senado, además, donde usted legisla. Si tuviera que calificar el manejo que le dio a la agenda legislativa del senador Barreras, uno siendo muy malo, diez siendo excelente, ¿cuánto le pone? No, yo digo que la agenda se raja. La agenda. La agenda se raja, pero no por las razones que dijo Paloma. Le voy a plantear por qué. Porque, estando de acuerdo con la afirmación de Paloma, de que no hemos hecho las reformas estructurales que necesita el país, para mí las reformas son de diferente calado. ¿Cuáles son las reformas? No, déjeme decirle. No. Déjeme decirle cuáles son las reformas que no hemos hecho. Calcifique la gestión. ¿Cuáles son? Ya se lo va a calificar. Ya se lo va a calificar. La agenda es insuficiente. Ya se lo va a calificar, pero quería entrar a ese punto porque es que es muy importante. Es que los sucesivos congresos después de la Constitución del 91 han dejado una cantidad de tareas inaplazables. Te voy a decir cuáles. No, pero... Uno, la gran reforma educativa. No hemos hecho una reforma educativa. Lo que han hecho todos los gobiernos es quitarle la plata al mundo social. No hemos hecho la reforma a la justicia. La reforma a la salud. Ojalá nos quede tiempo. Claro que sí. Pero no hemos hecho la reforma a la salud y creo que vamos a echarle una barnizadita a esa pésima ley. Dime los números para poder dar la palabra a Paloma y también al congresista. No hemos hecho la reforma al territorio. No hemos reformado el país territorial. ¿Es buen senador? Bueno. Sí. Pero... Senador, venga porque tenemos que avanzar. Sí. No se han hecho estas grandes reformas estructurales. Y en lo social seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Por hablar que allá yo sigo en la palabra. ¿Para qué? Seguimos en el tema. Aquí el señor Robledo le dijo que no le daba la palabra. Si usted me dice a mí, califique la gestión del presidente, yo se la califico. Yo le digo al presidente, bueno, de uno a uno... Uno siendo muy malo, diez excelentes. Yo le digo que saca seis. ¿Y en la agenda legislativa? En la agenda legislativa no. En la agenda legislativa el Congreso se raja. El Congreso se raja. ¿Qué tacaño Luis Carlos? ¿Qué tacaño Luis Carlos? Y aquí para calificar la Cámara. ¿Qué tacaño Luis Carlos? Internamente podemos llamarlo. Pero está bien la cosa. Nadie niega las reformas estructurales que necesita el país. Pero también decir que la agenda que logramos sacar adelante, hablemos de las iniciativas de los congresistas que sean inferiores a lo que espera el país, yo eso sí no lo creo. ¿Cuántos llevan, cuántos años llevaban buscando las madres comunitarias que se les reconociera un salario? Y ahí está. Y tuvimos que legislar por presión de la corte. Si la corte no saca la sentencia, el Congreso no saca el salario. Segundo. Dos años más para hacerlo. Vea, si yo no he peleado desde el 2016, yo no he decidido que no venía peleando. Nunca, nunca. No, yo votamos, señor. Si la corte no nos manda ese mandato, entonces no lo hacemos. Tampoco cumplen las de la corte porque lo de las parejas LGTBI también se quedó sin la corte. Ahí iba a ir. No, lo que pasa, Paloma, es que el Congreso decide sí o no. Y las mayorías también son respetables. En ese tema, el Congreso decidió. Decidió que no, un tema muy difícil. No, no decidió que no, senador. Claro. Decidieron decidir que no. Decidieron hundir el proyecto. Por eso eso se dice votando no. Es que cuando usted vaya se va a dar cuenta que vuelva a votar sí o no. No permitimos y entonces entraron a pelea. ¿Cuántos de los proyectos que propuso el gobierno? De la agenda que propuso el gobierno. ¿Aprobaron ustedes? El Congreso propuso más de, le voy a dar la cifra exacta, 269 proyectos en total entre los parlamentarios y los del gobierno. Se aprobaron 147, 110. No, le voy a poner un ejemplo porque sé a dónde va su pregunta. Que Luis Carlos la mencionaba a propósito de autonomía. Hoy, a las 10 de la mañana, la mesa directiva decidió no ascender al general Patiño. Y claro, el gobierno, sabiendo que ese es un general que tiene mucho mérito, quería que se le ascendiera. Nos mantuvimos en la decisión porque había que respetar la ley y el reglamento. ¿Sabe quién hizo ese reglamento y esa modificación? O sea, este Congreso que presidimos, que por primera vez le puso seriedad a los ascensos, antes era una fiesta. Y pasó lo mismo. Y decía, vea, pupitrazo, ¿por qué esta noche es la fiesta de ascenso? Dijimos, no señor, hay que examinar las obras de vida por unos términos y hoy los hicimos cumplir. ¿Es decir que eso le va a quedar, ese chicharrón le queda al próximo presidente, a Juan Fernando Cristóbal? ¿Hay autonomía del Congreso? No, nosotros resolvimos eso ya en la Comisión Segunda. Yo mismo voté positivamente en la Comisión porque los términos lo permitían. Pero hoy no se trataba de descalificar a un general que es un general muy serio, sino que no cumplía el reglamento, los términos no daban y cumplimos la decisión. Tengo que ir a una nueva pausa y les doy la palabra de inmediato. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Empezamos a 360. Mire, Paloma, hay muchos temas. Si nos podemos hablar de los puntuales, pues, a todo el mundo le interesa el tema de la reforma a la salud, que lo quiero tocar. Claro, pero antes quiero que miremos una perspectiva real, y es el Congreso y el proceso de paz. Porque ahí hay un punto enfático. El senador Roy Barreras fue a Cuba. Han hablado mucho del proceso, lo que significa la participación política de las FARC. ¿Cómo vio usted el rol de este Congreso en esta legislatura frente al proceso de paz en la mano? No, yo creo que tanto el Gobierno como el Congreso se están equivocando radicalmente. Yo creo que el tema de las FARC no es comparable a una lucha insurgente. Cuando uno ya media el terrorismo, el narcotráfico de por medio, uno no puede considerar que haya una lucha insurgente, ni puede considerar que eso represente en algo la población colombiana. No pueden volverse los ideólogos de la defensa de la equidad, quienes han venido asesinando a los colombianos, quienes han venido usando las páginas del libro El Capital de Marx, para envolver cocaína, Hassan, porque eso es lo que han venido haciendo. Y lo único que han sembrado son minas antipersonales para arrancarle las piernas a los campesinos colombianos. Entonces, que nos vengan a decir ahora que es que la solución de Colombia es la participación política de quienes han estado cometiendo semejantes crímenes, pues es una afrenta contra todos los colombianos que han venido obedeciendo la ley. Y se lo digo en dos sentidos. Primero, porque las víctimas no merecen ese trato. Y segundo, porque eso le hace un daño al porvenir de Colombia. Todos los demás grupos alzados en armas van a incrementar su violencia. Otros 50 años para que les den el mismo... Permítame, muy corto, porque aquí el especialista es usted. Dos cosas. Yo critiqué la ida de los congresistas a Cuba. Yo siento que primero se firma la paz y luego esos resultados se discuten en el Congreso. Las reformas que se quieran. ¿Quieren constituyente? La cual no, pero no, pero porque no, prometí no interrumpir al presidente del Congreso. Pero segundo, a ver, es que tengamos coherencia en el discurso. Y es que, ralito, ¿qué fue? Y es que acaso, y es que acaso, y es que acaso... Tenga coherencia también. Y no tiene el rechazo. El mandato político tiene una bancada de congresistas financiados para políticos. 40% de los congresistas. 40%. No, no. No, no. El alcalde, el mandato de presidenta. Votando. Votando por el mandato de presidenta. Tengamos coherencia. Y yo creo que eso sí es... Y no están en la cárcel ni representantes. Yo le pregunto. ¿No están en la cárcel? Porque es un hombre que también nos tiene donde estamos hoy. Y por eso es que estamos hablando de paz. Porque el presidente Uribe creyó, o al menos eso es lo que yo entendí desde el Congreso cuando estaba defendiendo su gobierno y él de presidente. Es que obviamente hay que fortalecer la seguridad, pero hay que abrir las puertas y las opciones. Y eso sucedió. Entonces, a ver, pero es que... A ver, pero es que... Primero, un reconocimiento. Luis Carlos Avellaneda, uno de los senadores más serios de Colombia. Un reconocimiento a Paloma, con quien no estoy de acuerdo en absoluto. Una mujer valerosa. Porque decir eso significa tener amor patrio y ser capaz de arriesgar inclusive la vida. Le reconozco su coraje. Sobre la paz, Hassan. Este Congreso es el Congreso de la Paz. Aprobó la ley de víctimas. 50 años sin mirar atrás a las víctimas. Luego aprobamos el marco para la paz. Para intentar ponerle límites a una negociación. Claro, los que mienten o los que no lo conocen. ¿Sabe cuál fue la impunidad? Le voy a poner un ejemplo de impunidad que fue necesaria en su momento. Entonces el procurador está diciendo mentiras. Le voy a decir esto. Cuando se desmovilizó el M-19, hubo cero verdad, cero justicia y cero reparación. Y sin embargo ese proceso fue útil para Colombia. ¿Sabe quién aprobó ese indulto? El senador Álvaro Uribe Vélez. El senador Álvaro Uribe Vélez, en cambio el marco para la paz. No es comparable el país que le dio el indulto al M-19 con el país de hoy en día. Ah no, porque se tomó el Palacio de Justicia y mataron a toda la Corte Suprema. No señor, entre otras cosas, porque no se había hecho la negociación de los paramilitares, ni se había traído la justicia. ¿Le parece poco terrorismo la toma del Palacio de Justicia, que además fue financiada por la mafia de Pablo Escobar? Ese es el tema. En esta legislatura, déjeme decir una cosa. Porque el Congreso de la Paz tiene derecho a contarlo. No solamente abrimos la avenida constitucional del marco para la paz, que implica que los máximos responsables de crímenes atroces paguen por sus crímenes, no hay impunidad, sino que 19 mesas regionales de paz fueron hechas por todo el país. 3.000 opiniones de colombianas y colombianas fueron entregadas en La Habana, exigiendo que reconozcan a las víctimas. Por el tema del viaje, por una razón puntual. Se sabe que el próximo Congreso, dependiendo de cómo pueda cambiar el panorama electoral y por supuesto la decisión de los colombianos que desean votar, la posición del Congreso frente a la negociación en La Habana. Usted ha dicho, este es un Congreso de paz. ¿Eso qué significa? ¿Que el próximo Congreso puede ser un Congreso de guerra? Depende de lo que decidan los colombianos. Hay seguramente una apuesta política. Nosotros en el partido de la U, en el partido de gobierno, invitaremos a los colombianos a apostarle a la paz, a la paz con seguridad, con firmeza. Sé que la izquierda, y lo digo para progresistas, una bancada, Luis Carlos, que yo reconocí mucho antes que otros lo hicieran, como usted recuerda, y lo invité a la mesa de voceros como bancada progresista. También le apuestan a la paz. Y por supuesto habrá otros que creen que hay que seguir en la guerra eterna. No, es que yo creo que eso es una... Una cosa buena de este gobierno que yo se la tengo que reconocer es que el propio presidente de la República fuera al Congreso a erradicar el proyecto de ley de víctimas. Porque la ley 975, en el pasado gobierno, dejó borradas a las víctimas. Borradas, absolutamente borradas. Es decir, usted... Y por eso el propio presidente Uribe se encargó de hundir un proyecto que había a favor de las víctimas. A este gobierno, al presidente Santos, yo le reconozco ese gesto. Yo como oposición estuve apoyando la ley 1448, que es lo que dice la ley 1448. Y el marco legal. El marco legal. También lo aprobé. También lo aprobé. Creo que tú fuiste ponente conmigo de la ley de víctimas. En la ley de víctimas fui ponente. Sí, claro. Sí, señor. Fui ponente. Y estuvimos... Tuve diferencias con el gobierno. Y sigo manteniendo diferencias. Y hoy el gobierno me reconoce que en eso hay unas equivocaciones. Por ejemplo, no fuimos capaces, Roy, de haber colocado la reparación o la restitución administrativa de tierras. Hoy el gobierno me lo reconoce y estamos haciendo un proyecto para eso. Así es. Como en otras materias también nos equivocamos. No haber, por ejemplo, reconocido a la BACRIN como organizaciones victimarias. Ahí. Y hoy tenemos una gran... Ahí yo tengo una diferencia. A BACRIN nos están revictimizando a la BACRIN. Pero son delincuentes comunes. Entonces no podemos dar rescate a la política. No, no. Es que ese es un tema. Mire que es que lo interesante es que el proceso de paz que le venden al país es que primero le ponen proceso de paz, lo cual es una gran mentira para los colombianos. Porque cuando se termine va a quedar suficiente violencia para que los colombianos sientan que no hubo ninguna mejoría. Entonces, le van a decir que es que ahora lo mata la delincuencia común, Hassan, y entonces vamos a tener que sentirnos asesinados un poquito menos. Pero la verdad de las cosas es que en un escenario, digamos, de irrespeto a la ley como el que vive Colombia, porque es un tema de que la gente no se convence de que hay que obedecer la ley, decirle a unos terroristas como los de las FARC que no tienen que cumplir la ley es desinstitucionalizar el país. Después usted con qué legitimidad le exige a la otra gente que cumpla la ley. Eso rompe la estructura fundamental y la esencia misma de lo que significa la ley. ¿Y se ve este Congreso en eso? Yo creo que en eso el Congreso... ¿A qué a qué te refieres? ¿Cuál ley está confiando? ¿Cuál ley está confiando? ¿Cuál ley está confiando, senador, que dice que usted no debe matar, excepto que si lo hace 50 años y el Estado no lo puede contener, entonces sí lo puede hacer? Pero es que la paz se hace con justicia transar, que es diferente. La justicia transicional es un instrumento en el mundo. Pero la justicia transicional... ¿Se descalifica la justicia transicional, Paloma? No, señor, lo que pasa es que la justicia transicional da para cualquier cosa. Como lo ha dicho el fiscal, según la interpretación de él, resulta que si a usted lo condenan y no tiene que pagar un solo día de cárcel, eso es justicia. Eso no es justicia para mí, señor. Mire, Hassan, decirle a Colombia que una Colombia sin guerrilla no va a ser una Colombia mejor, pues eso, perdóname, Paloma, pero no lo cree nadie. Claro que habrá más problemas. Por supuesto que seguiremos combatiendo a los delincuentes en las calles, que es lo que más angustia a los ciudadanos de Colombia. ¿Pero saben cuánto nos gastamos? 24 billones de pesos al año en una guerra y que no produce sino muertos. Hay que reorientar esos recursos hacia la seguridad ciudadana, urbana y hacia la gente. Usted nos presentó esa proposición. Que nos quita la plata para la educación. Acabo de recordar que no marco para la paz. Vamos por parciales. Luis Carlos Avellaneda y yo firmamos una proposición de su autoría para que esa plata fuera a la gente. Vamos por parciales, para que vayan a los socios. Tenemos otros temas. Mire, acá hay algo fundamental, y es de lo más reciente. Tiene que ver con el tema de la reforma a la salud, que no lo quiero dejar pasar de lado. Porque seguimos hablando del proceso de la Habana, se nos va todo el programa. ¿Cómo vio usted esa reforma? ¿Cómo vio usted ese proyecto, esa reforma y la función del gobierno frente a cambiar literalmente el sistema de salud en Colombia? Dos temas a mí me gustan. El sistema actual de intermediación colapsó. Ese no es el sistema que hace que la salud le llegue a los colombianos más necesitados. Con lo que aprobamos en el Congreso, me quedan dos dudas. Dos dudas que deben ser resueltas no solamente por el gobierno, sino en la reglamentación y en la ley ordinaria. Dos, la eliminación del POS. ¿Cómo vamos a financiar? Esas son respuestas que se tienen que dar. Y lo otro que me preocupa bastante, donde tenemos que fortalecer el Estado y los organismos de control, es que bajamos, pues básicamente entregamos unas autonomías a los niveles regionales. Muy complicado. Ahí hay corrupción. Es que no, aquí no es tratando de negar las realidades, pero siendo coherentes en esa situación del país. En esos dos aspectos, que se los manifesté bien al ministro de Salud, es donde creo que vamos a tener que actuar. Pero, pero, la ley estatutaria de la salud creo que nos abre un espacio para ese nuevo modelo y corregir lo que hoy ya no funciona. Voy a la pausa, pero ahí le pregunté primero al representante, porque yo creo que usted quiera apuntarle a muchos de los temas que él ha dicho, si eso es cierto o no es cierto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360, bueno senador, tema juicioso suyo. Reforma a la salud. ¿Cómo lo ve usted? Que no me gusta. De lo que pasó legislativamente en el Congreso frente a ese tema. Lo que no me gusta es que el Congreso no hubiera sido capaz de acabar con la CPS, es decir, de acabar con el aseguramiento privado. Teníamos suficientes evidencias, porque escuchamos mucho a la Contralora General de la República, a la Procuraduría. Ya teníamos muchas evidencias a través de la sentencia de la Corte de la T760 sobre los grandes problemas estructurales que tiene la salud. La Corte nos había pedido que hiciéramos una reforma estructural. El presidente de la República dijo, la salud es un negocio y eso no puede continuar así. Y yo me había sentido fascinado. Retuitear algún día al presidente, la salud no puede ser un negocio. Y el ministro vino y dijo, vamos a acabar la intermediación financiera. Y yo, feliz, dije, oiga qué bueno. Creo que el presidente y el ministro le faltonearon al país. ¿En ese punto? En ese punto. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque las EPS van a quedar las mismas. Solamente le van a echar una maquilladita. ¿Tú me lo echaron? Van a cambiar, sí, exactamente. Van a quedar lo mismo. Voy a decir, ¿por qué quedan lo mismo? Eso no está exactamente hoy en la estatutaria. Pero no nos dejaron a nosotros cambiar el modelo. Nosotros traíamos una proposición. ¿Quién lo dejó la mayoría? La mayoría. Y el gobierno, sobre todo el gobierno. Pero déjenme terminar porque si no, no puedo explicar por qué. Pero rápidamente. Traíamos una proposición los seis ponentes del Senado, de la Comisión Primera, diciendo, pasamos a un aseguramiento público. Es decir, acabamos con las EPS. Bueno, déjame y termino. Es que el aseguramiento privado ha sido lo terrible que nos ha pasado en este país. Se están robando cerca del 50% de los recursos de la salud, dicho en palabras de la Contalora. Han hecho del modelo de la salud un verdadero pasado de la muerte en contra de los colombianos. A ver, déjame un minuto, Luis Carlos, que estamos en televisión. A ver, primero, quisimos, y así lo proclamamos, que la reforma estatutaria, que fue iniciativa del Congreso primero, por lo menos cumpliera tres objetivos. Desaparecer las EPS como intermediarias, claro. Garantizar que el Estado pagara directamente a los hospitales de Colombia y que los colombianos supiéramos a qué plan de beneficios teníamos derecho, eliminando el no POS y el POS, por supuesto. ¿Qué se logró hoy como paso importante? Autonomía médica. Además, el plan de beneficios. ¿Qué quiere decir? Que cada televidente, cada ciudadano, ahora el médico le va a recetar lo que necesita y no lo que la EPS le obligaba a recetar. Esos dos avances, más el control de precios de medicamentos, ya hacen buena la reforma. Insuficiente, claro. Porque la ley ordinaria será la que tiene que determinar, no la desaparición absoluta del sistema de aseguramiento, porque también recordemos que antes teníamos 20 millones de colombianos sin seguro, hoy tenemos 43 millones que tenemos. Yo creo que la reforma puede ir en un sentido bastante bueno. Yo no estoy de acuerdo con que la salud sea pública. Eso se puede volver un hueco fiscal con unos niveles de ineficiencias espantosos. Es que la gente se acordará de lo que era el Seguro Social, que a mí me tocó muy chiquita, pero la gente no la atendía, en el servicio era malísimo, las citas se demoraban un año, seis meses, la gente se moría sin que la atendieran. ¿Y qué pasa con la EPS? ¿Y qué pasa con la EPS? Es peor. Exactamente. Exactamente, claro que sí es peor. La EPS no es un subsidio. Yo creo que el tema es, yo le veo dos situaciones. Una, que uno tiene que tener un aseguramiento privado y tiene que lograr que no haya unas ganancias excesivas y que haya un control, digamos, porque no puede volverse un negocio simplemente lucrativo. Tiene que haber una obligación de reinversión. Pero eso lo quita la tentación de que ahora el Estado es el que va a pagar, digamos, el que va a administrar los fondos. Y eso va a generar unas economías de escala que son interesantes. Vamos avanzando. Pero el tema que me parece preocupante es la confianza que tiene el ministro Gaviria, que es un hombre muy inteligente, en términos de que la descentralización de ciertas funciones va a convenirle al país. Por ejemplo, el hecho de que hoy en día sean los secretarios de salud los que vayan a nombrar a los gerentes de los hospitales, pues en principio a uno le sonaría bien, pero uno conociendo ya la estructura política y clientelista de este país, pues entonces en lo que va a terminar es que el secretario nombra al gerente, al director del hospital, que se roba el hospital y después el gobernador. Mire, la preconcepción... ¿Tenés una compañía parcialmente? Luis Carlos, yo sé por qué parcialmente. Porque resulta que la preconcepción según la cual descentralizar y regionalizar es sinónimo de corrupción, va en contravía de una evidencia. El centralismo privatizador hoy de las EPS, la mayoría de ellas, es lo que genera la corrupción y la intermediación perversa. Vamos a otro punto. Vamos, pero déjenme decir una cosa fundamental de esta reforma. Nosotros tenemos que recuperar la responsabilidad del Estado en la atención primaria en salud, en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Nadie lo está haciendo hoy, es obligación del Estado. Otro de los temas fundamentales de esta legislatura fue el Foro Militar. ¿Cómo le fue en el Foro Militar? ¿Cómo sintió usted que fue el debate? Y por supuesto, quienes están diciendo, empezando por Gio Margo y Walsh, la ONU, que aquí lo que se aprobó es un alto grado de impunidad. Pues ahí, en el debate que se dio en la Cámara, yo creo que quedaron resueltas esas dudas. Quedaron resueltas en el articulado, donde aquí no se está entregando una patente, precisamente para la violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Porque es que Colombia ha suscrito acuerdos internacionales, se ha comprometido con la comunidad internacional, precisamente para que eso no suceda. Ese cuento de que los falsos positivos, entre comillas, pues van a ser juzgados por la justicia penal militar, eso es totalmente falso. ¿Usted quedó satisfecho con lo que se aprobó? Yo quedé muy satisfecho, porque había, y sentíamos en el Congreso, las mayorías del Congreso, que teníamos que entregarle seguridad jurídica a esos héroes de la patria. Así de sencillo, sin querer decir que hay manzanas podridas, que hay manzanas podridas, sin querer decir eso. Pero la gran mayoría están necesitando precisamente esa seguridad jurídica. Seguridad jurídica que en otros años se les negó a las Fuerzas Armadas. Senador, en ese punto no estoy de acuerdo, creo que no voy a estar de acuerdo con mis tres contertulios. ¿Por qué? Porque yo soy amigo del fuero penal militar, pero yo creo que lo que teníamos en fuero penal militar, es decir, que los militares en servicio activo sean juzgados por los delitos que cometen en su actividad militar, vayan a la justicia penal militar, yo estoy hasta ahí de acuerdo. Y teníamos unos muy buenos desarrollos jurisprudenciales, además, para ese tema. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma constitucional y ahora la reforma de la ley estatutaria? Ampliar ese fuero. Y lo ha ampliado de una manera exagerada, al punto que todos los delitos que cometan los militares, en servicio activo y en ejercicio de su función militar, van a ser regulados, regidos por el derecho internacional. Pero en ejercicio de su función militar, no todos los delitos. Exactamente. Empecemos con el principio. Pero eso es... Un militar. Déjeme terminar. Eso es convertir una justicia que es excepcional, convertirla en la regla para los militares. Y eso rompe el principio de igualdad. Y rompe estándares internacionales, que es por lo que organismos internacionales... Le doy cifras. 15 segundos. Hay más de 400 mil colombianos en las fuerzas militares. Hay 4 mil largos que están siendo procesados y no todos son culpables. Quiere decir que son el 1%, el 99% de los soldados y policías de Colombia se juegan la vida de manera honesta. De acuerdo. Necesitaban seguridad jurídica, porque no pocas veces lo estaban juzgando como delincuentes comunes. Y un hecho rotundo. Jamás un falso positivo será juzgado por la justicia penal militar. Irán a la justicia ordinaria porque quien comete ese crimen es un delincuente común. Así tenga uniforme. Pero fíjense que yo creo que el fuero penal militar era fundamental para Colombia. Es el único país que tiene un conflicto y que no tenía fuero penal militar, que entre otras estaba en la Constitución. Creo que lo que se ha hecho, senador, más bien es restringir lo que está en la Constitución, porque la Constitución era mucho más generosa que esto. Sin embargo, yo creo que ahí lo que hay que reconocerle, y yo en eso sí creo que el gobierno lo hizo muy bien, era fundamental. ¿Cómo es posible que en un país como Colombia haya más militares detenidos que paramilitares y guerrilleros detenidos? Y ahí está. Eso se genera un sentimiento de desesperanza en quienes portan las armas en nombre de la República, porque es que fíjese, Hassan, que no es simplemente un delito que usted comete a título personal, sino que es cuando usted está corriendo los riesgos que significa portar un arma en nombre de la defensa de la democracia colombiana. Y se nos acabó el tiempo, desafortunadamente podríamos seguir hablando. En 20 segundos, Paloma, para que concluya usted, porque no le voy a preguntar, por supuesto, a quienes van a seguir en la legislatura, sino ustedes de afuera como ciudadana, ¿qué le hubiera gustado que este Congreso en esta legislatura hubiera aprobado? ¿O qué cree que le faltó? Yo sigo esperando la reforma a la justicia y sobre todo yo quisiera ver un Congreso independiente del gobierno. No me gusta este Congreso cooptado, con la mermelada, dedicado a la unanimidad nacional. Yo creo que eso le hace un gran daño al país que no haya debates. Por ejemplo, el hecho de que la extinción de dominio se apruebe a toda carrera a pupitrazo, eso no es serio para el país. Y el debate lo podemos seguir continuando y por supuesto para todos los que nos lleguen, el debate sigue abierto. Representante, qué gusto, como siempre, y gracias por notar la invitación. Sí, muchas gracias. Senador también, muchas gracias, senador Basta Salote, muchas gracias. No hubo pupitrazo. No hubo pupitrazo. Transparentemente, cada sesión, con votación nominal y pública. A ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana de nuevo para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima próxima. ¡Suscríbete al canal!